Por otra parte, cientos de residentes le dieron el último adiós a Joseph Wilcox, el hombre quien dio la vidra tratando de detener a uno de los responsables de la masacre ocurrida el pasado 8 de junio en Las Vegas. Nuestras cámaras estuvieron ahí y Raúl Delgado nos tiene el informe. Gracias, buenas tardes. Ya han pasado dos semanas desde aquel trágico incidente donde dos oficiales fueron asesinados, al igual que un hombre quien se la ha considerado como un héroe. El día de ayer, residentes en nuestra ciudad tuvieron la oportunidad de darle el último adiós a Joseph Wilcox. Les digo a la familia Wilcox que no solo tiene ni más sentido pésame, sino que también es de la policía metropolitana y de toda la comunidad en Las Vegas. Un muy conmovido Doug Gillespie, alguacil de la policía metropolitana de Las Vegas, elogió el acto heroico del fallecido Joseph Wilcox. Esto en un emotivo servicio para el hombre que dio su vida para proteger a los demás. Y es que según las autoridades, Wilcox caminó hacia uno de los sospechosos para intentar contenerlo, pero nunca se percató que una mujer acompañaba al individuo y ella fue quien le disparó. Han llegado a escuchar que en momentos de emergencia las autoridades van hacia el peligro, cuando la mayoría se quiere alejar de él. Pero el domingo 8 de junio, un hombre vio el peligro y tomó la decisión de hacer algo al respecto. Durante el servicio, Gillespie fue a entregarle una bandera de los Estados Unidos a la mamá de Wilcox, algo común cuando ocurren servicios para oficiales fallecidos. El alguacil agregó que aunque no tuvo el honor de haber conocido a Wilcox, con sus acciones demuestra que fue una gran persona. Por el momento, esto es todo por mi parte. Regreso con ustedes.